I can't see to look away I'm hanging on a watch you Hola, ya se están bienvenidos a un nuevo video para mi canal y una actualización de Atomi Hay por dos bats Hay descuentos de las mascotas Eso dice Una portada y también creo que hay eso de la nueva tienda Ahora vamos a ver Algunas mascotas creo que dicen que Miren acá ya le bajaron el precio a este Este también, este valía 500 Este 400 así que bueno disfrútenlo Ahorita se pueden Y bueno Y la ardilla creo que está a 200 Entonces no sé cuánto era Pero creo que está bien A ver Los demás aquí Si están rebajando Los estos Que bueno Vamos a ir a sacar una mascota La verdad es que fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La velocidad va a matar al barco. La velocidad va a matar al barco. La velocidad va a matar al barco.